Esta mañana se cotizó por encima de los 4.600 pesos, sin embargo el peso colombiano no es la única moneda que está devaluada en la región. ¿Cuál es el comportamiento de otras divisas en Latinoamérica? Marco. Sandra, pues un panorama muy similar es el que están viviendo otras monedas de la región. Buena parte de esas divisas se han devaluado en las últimas semanas, se han venido desplomando. Y en el siguiente informe vamos a ver el top 3 de las monedas de América Latina que más devaluación han presentado en lo corrido del 2022. En ese listado está Colombia. El dólar registró un nuevo máximo histórico y de acuerdo con los analistas está lejos de abandonar su tendencia al alza. Los riesgos de una recesión en Estados Unidos que se estimaba podría llegar el próximo año, pero que ya hay algunos indicadores y algunos analistas que hablan de que Estados Unidos podría incluso entrar en recesión este mismo año. De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, la tasa de apertura de la divisa se ubicó en 4.590 pesos, 76.72 pesos por encima de la tasa representativa del mercado del día, que es de 4.513 pesos con 28 centavos. Sí ha estado abriendo el mercado bancario, que son los bancos colombianos los que negocian los dólares en el pues obviamente en el mercado interno y por la coyuntura sí ha estado subiendo y ha estado abriendo por encima de la tasa representativa del mercado, que es el dólar oficial de Colombia. Según este ranking publicado por Bloomberg en las últimas horas, el peso colombiano es la tercera moneda de América Latina más devaluada en lo que va del 2022, con un porcentaje de 10.8 por ciento. Argentina está en el primer lugar con una devaluación del 19.3 por ciento y Chile en el segundo con 14.1 por ciento. Es difícil pensar que rápidamente vamos a ver en el corto plazo una caída del precio del dólar. Realmente los factores indican que en ausencia de cambios fundamentales en estos elementos deberíamos continuar viendo un deterioro en nuestra moneda y un fortalecimiento del dólar, no solamente contra el peso colombiano, sino en general contra las monedas a nivel mundial. El euro llegó a su nivel más bajo y por primera vez en 20 años alcanzó la paridad con el dólar, en un momento en el que un corte del suministro de gas ruso a Europa aumentó las posibilidades de una recesión en la región. Seguimiento City Noticias, la directora de la UAS habló aquí en City Noticias de la denuncia presentada por...